Hola, chicos y chicos, bienvenidas a Prepárate para el ingreso a Media Superior. Es un gusto contar con su presencia de nuevo. Les recordamos que parte de la sesión es una retransmisión, así que las preguntas de estos ya no son válidas, pero los invitamos a que participen en el CAHUT. Al finalizar la explicación del tema, así que ten a la mano tu teléfono y prepárate para contestar las preguntas. Aunque estar con ustedes me pone súper contenta. Otra cosa que me pone muy contenta es pensar en lo afortunada que soy de compartir la vida con tantos seres vivos. Me asombra la idea de pensar que cada uno de nosotros tiene una función y juega un papel muy importante en nuestro maravilloso mundo. Y de eso hablaremos en la sesión de hoy. Hola, Vic, ¿cómo estás? Hola, Ana, hola, Cari, ¿cómo estás? Y hola a todos. También yo estoy muy contento de compartir este tiempo con nuestros compañeros que están hoy por aquí y darte la bienvenida. Bienvenida seas. Bien. Según lo que dices, la materia de este Facebook Live será biología y los temas que trataremos hoy serán bastante interesantes. Pues hablaremos de cómo se da la vida en nuestro planeta y de los factores que la hacen posible. Estemos muy atentos de las explicaciones de las maestras, chicos, pues lo que se diga aquí seguro nos será útil no solo para presentar nuestro examen de ingreso a la prepa, sino para cuidar mejor el planeta y de nosotros mismos. Recuerden compartir sus dudas en el chat y nosotros nos encargaremos de hacérselas llegar a las maestras. No olviden seguir las redes sociales de la escuela en casa, regalarnos sus pulgares arriba y compartirnos con todos, todos, todos sus amigos. No se te escapa, Vic. Sí, hoy vamos a hablar de biología. Nos hemos adentrado a ella desde preescolar, primaria y hasta en secundaria. Y al estudiarlo, nos adentramos en lo maravilloso de la vida, que está compuesta tanto por seres microscópicos como las bacterias, como seres macroscópicos enormes como la ballena azul y el hiperion. ¿Has sabido hablar del hiperion, Vic? Ah, no, Carrie, ¿qué es un animal? No, no, te cuento. Es el ser vivo más alto del planeta. Y aunque no lo creas, mide más de 110 metros. Lo encontramos en un parque al norte de California. Estoy hablando de un árbol, Vic. ¿Cómo ves? Qué interesante. La verdad es que no lo sabía. Ahora, déjame ser yo quien te diga una noticia. Aunque lamentablemente se trata de una muy triste, Carrie. Estamos atravesando por una crisis ambiental que nos ha llevado a la pérdida de diversidad y la extinción de algunas plantas y animales, que ya solo podemos ver en nuestros libros de texto. En México, por ejemplo, la cifra oficial de especies extintas es de 49. Pero hay algunas organizaciones ambientales que calculan que la cifra es de 129. Si mejoramos nuestros hábitos y nuestra relación con los demás seres vivos, podemos evitar la extinción de otras especies y mejorar nuestro planeta. Lo que no hay que olvidar es que si mejoramos nuestra convivencia con las demás especies, podríamos rescatar el planeta y combatir la contaminación y el calentamiento global. Tienes razón, Vic. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos nosotros. Pero siempre hay que estar informados y conocer nuevas formas de cuidar el planeta. Para adentrarnos en el mundo maravilloso de la vida y estudiar con nosotros la biología, nos acompañan la maestra Nora y Fernanda. Gracias, maestras, por estar con nosotros. Hola Karina, hola Vic. Es un gusto estar con ustedes y con todos los alumnos que nos acompañan el día de hoy. Yo estoy muy emocionado, maestra, de que nos acompañen hoy. Es un gusto poder platicar de biología con ustedes y yo sé que me ayudará a poder aprender más sobre nuestro planeta y todo lo que en él habita. Así es, chicos. Y como veo que están muy interesados, vamos a adentrarnos en estos temas. ¿Esta vez te has preguntado lo afortunados que somos de vivir en el planeta Tierra? Déjame explicarte para que reflexionemos juntos. Nuestro planeta, una esfera azul brillante que hemos visto en fotografías satelitales y que nos parece hermoso y diferente a cualquier otro planeta conocido, es nuestro hogar y el único lugar en el universo donde se sabe, a ciencia cierta, que hay agua. Es el único que reúne una serie de condiciones para que se dé la vida. Ahora, ese es precisamente nuestro tema del día de hoy, la biología. La existencia de agua en estado líquido en la Tierra se debe a la temperatura que existe en su superficie entre 0 y 100 grados centígrados. Como bien saben, el agua hierve a 100 grados centígrados. Si la temperatura de la superficie de nuestro planeta fuera mayor, el agua estaría en forma de gas, haciéndola inutilizable para el consumo por parte de los seres vivos, incluidos humanos, animales, aves, peces, insectos, etc. La Tierra también es el único lugar en el sistema solar donde el agua puede estar presente en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso al mismo tiempo. La Tierra es un planeta nitrogenado, porque su atmósfera está compuesta de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y cantidades mínimas de otros gases, entre ellos el bióxido de carbono, el cual las plantas lo transforman en oxígeno, necesario para diferentes formas de vida. Esto ocurre durante la fotosíntesis, por lo que sin plantas no habría vida. Los geólogos calculan que la Tierra se formó hace alrededor de 3.800 millones de años. La teoría físico-química estima que la vida se inició en la Tierra primitiva, en los océanos. Según Oparín, en la atmósfera primitiva no había oxígeno libre, pero había sustancias como el metano, amoníaco, agua e hidrógeno que reaccionaron entre sí. Unido esto a determinadas condiciones de temperatura y radiaciones solares, estas sustancias se combinaron de tal manera que dieron origen a los primeros seres vivos. Todo lo demás fue adaptación y evolución. Listo. Maestra, muchas, muchas gracias por la información. Bueno, vamos a resolver los efectivos que les van a ayudar un poco más a adentrarnos y a comprender estos temas. Claro que sí, maestra. Biodiversidad. ¿Cuáles de los siguientes son factores abióticos del ambiente? Muy bien, Vic y Karina, vamos a analizar esta pregunta. Lo primero que tenemos que recordar es que en la biología, la mayoría de las palabras tienen raíces griegas. En esta ocasión nos preguntan por la palabra abiótico. Abiótico proviene, tenemos que biótico significa relativo a la vida y tenemos un prefijo de negación que es A. Si lo juntamos, podemos deducir que los factores abióticos son todos aquellos que carecen de vida. Ahora, si volvemos al reactivo, vamos a analizar cada una de las posibles respuestas para encontrar la que nos conviene. Primero vamos a observar la imagen. En la imagen tenemos un ecosistema. Nosotros sabemos que en un ecosistema interactúan de forma armoniosa ambos factores. Los seres vivos o los factores bióticos y los factores abióticos, que son aquellos que carecen de vida, como por ejemplo, agua, luz, tierra, rocas, etc. Ahora, ¿qué necesitamos para contestar nuestro reactivo? Como únicamente nos están preguntando por los factores abióticos, vamos a descartar. Por ejemplo, seres vivos. Tenemos, en el inciso A, nos habla de microorganismos. Los microorganismos, aunque son seres que únicamente podemos ver con un microscopio, sí tienen vida. En el inciso B, también tenemos que descartarla porque ahí nos habla de fotosintetizadores. Los microorganismos, no es un trabalenguas. Los fotosintetizadores son aquellos organismos capaces de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, como por ejemplo, plantas y algas. Ahora, en el inciso D, tenemos a los descomponedores, que son hongos y bacterias. Por lo tanto, también queda descartar. El inciso E nos habla de plancton. Bueno, yo me imagino que la mayoría de ustedes en algún momento ha visto la caricatura de Bob Esponja, ¿cierto? Entonces, pueden saber que plancton es un ser vivo, que lo encontramos en el mar. Si ya acabamos de descartar todas aquellas opciones que nos hablan de seres vivos, creo que podemos llegar a nuestra respuesta correcta, ¿cierto? El inciso C es el único inciso que nos habla de factores abióticos o sin vida. ¿Qué tenemos? Agua, luz y sales minerales. ¿Qué te parece, Karina? Súper interesante, maestra. Sí, muy interesante. Así que, los ecosistemas, ya sean grandes o pequeños, nos proporcionan agua, regulan el clima y sus cadenas alimenticias producen un equilibrio que beneficia a todas las especies, incluida la nuestra. Es más, los ecosistemas también ayudan al turismo. Ir de vacaciones a la playa, al bosque o a un lugar selvático nos permite disfrutar de diferentes ecosistemas. Así es, Karina, por eso es muy importante que los cuidemos. Chicos, no olviden que este Facebook Live se va a quedar grabado, así que podrán verlo las veces que quieran y necesiten. También recuerden darle like a la página de la escuela en casa y dejarnos comentarios en el chat. Y, chicos, llegó el momento de las preguntas reto. Si no fueron los primeros en contestar la vez pasada, no se preocupen porque hoy tendremos muchas más preguntas. A partir de este en vivo, la dinámica va a cambiar. Así que pongan mucha atención. Estas son las instrucciones. Solo podrás salir ganador en una pregunta reto. Esto quiere decir que, aunque seas de los primeros tres en responder correctamente en dos preguntas, solo podrás recibir un premio. Esto significa que tendremos nueve ganadores distintos por Facebook Live y más compañeros tendrán la oportunidad de participar y salir premiados. Además, solo podrás acceder a los premios si eres estudiante de tercero o secundaria y estudias en una secundaria pública de la Ciudad de México. Recuerden que su respuesta solo será tomada en cuenta si está escrita de manera correcta y sin faltas de ortografía. No olviden que las respuestas deben ir en la publicación y no en el chat porque se las copian y tampoco por inbox. ¿Ok? Así que, listos, va la primer pregunta. Biodiversidad. ¿Los virus forman parte de los factores bióticos? Maestra, así que un ecosistema está formado por organismos vivos junto con los no vivos de su medio, ¿no? Llamados componentes bióticos y... Ay, casi lo olvido, abióticos. Y los dos están unidos formando sistemas grandes o pequeños, ¿no? Guau, ahora sí me sorprendiste, Vic. Se nota que estás poniendo mucha atención. Aunque si algo no te queda muy claro, puedes apoyarte buscando el tema en el libro de texto. Puedes encontrar más ejercicios y actividades en tus libros de texto. Búscalos en la página de la CONADIT. Maestra Nora, ¿podemos avanzar con otro reactivo? Claro que sí, Karin. Nutrición. ¿Cuáles son los niveles tróficos de un ecosistema? Muy bien. Vamos a analizar esta pregunta. Dice, ¿cuáles son los niveles tróficos de un ecosistema? Tenemos cinco incisos. El inciso A dice los productores y los consumidores. Inciso B, las sales minerales y los productores. Inciso C, los productores y la radiación luminosa. Inciso D, los desintegradores del suelo. Inciso E, los consumidores y las sales minerales. Muy bien. Vamos a analizar. Lo primero que tenemos que entender es qué es trófico. Trófico proviene de trofos, que se refiere a la alimentación, y el sufijo ico, que es relativo a. Por lo tanto, vamos a hablar de la relación de la alimentación en los seres vivos. ¿Cómo es que se relacionan estos seres vivos en cuanto a alimentación? Para que sea más fácil comprenderlo, se utiliza un modelo en forma de pirámide como el que ustedes pueden observar. En la base, siempre vamos a encontrar a los organismos capaces de producir su propio alimento. Es decir, ellos no necesitan alimentarse de nadie más. Este sería el primer nivel trófico, el de los productores. El segundo nivel trófico son aquellos organismos que se alimentan de plantas o de otros organismos fotosintéticos. Son los consumidores primarios. También los conocemos con el nombre de herbívoros. En el tercer nivel trófico, tenemos a los animales que se alimentan de animales herbívoros. Y también se llama consumidores secundarios. Ellos son los carnívoros. Tenemos un cuarto nivel, en donde están tanto animales carroñeros como aquellos depredadores que no tienen un depredador natural. Es decir, que no hay quien se los cobre. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos la relación en la que se alimentan los seres vivos? Como ustedes ven en la imagen de abajo, en la naturaleza existen redes de alimentación entre los seres vivos. Y es importante estudiarlas porque si nosotros eliminamos a un organismo de este ecosistema, podemos generar dos cosas. Lo primero, la extinción de las especies que se alimentaban de ese organismo. O la segunda, la sobrepoblación de los animales que eran el alimento del organismo que quitamos. Con esto, podemos crear un desequilibrio ecológico muy grave. Es por esto que nosotros estudiamos la alimentación de los seres vivos de esta forma. Ahora, yo creo que con la explicación y con la imagen, ya podemos responder esta pregunta. ¿Cierto? Vamos a ver la respuesta. La respuesta es el inciso A, los productores y los consumidores. Y estoy casi segura de que ustedes recuerdan una imagen como esta desde la primaria, en donde les muestran de forma muy simple cómo es el flujo de energía en la alimentación de los seres vivos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, maestra. Muy bien. No estamos siempre aquí en la cabeza. Ok. Entonces, yo creo que también podemos reforzar con una cortinilla especial. Los seres vivos llamados autótrofos, plantas, algas y cianobacterias, producen sus propias sustancias nutrimentales, mientras que el resto, llamados heterótrofos, protistas, hongos y animales, incluidos el ser humano, no pueden conocerlo, por lo que tienen que consumir a otros seres vivos. Maestra, si entendí bien, entonces, si una especie invasora aumenta o disminuye, la población de otra especie se altera la cadena trófica y con ella también el ecosistema. Entonces, ¿es lo mismo la cadena alimenticia que la red trófica? Las cadenas alimenticias son una representación que nos permite de forma muy fácil comprende quién se come a quién. Y tenemos ejemplos muy básicos, pero ustedes saben que en la naturaleza no es posible que se dé de esa forma, sino que existen redes muy grandes de seres vivos que interactúan en un ecosistema y que son parte de la interacción depredador-prisa. Ok. Bueno, yo creo que con esta reflexión estamos listos para la siguiente pregunta, Rito. Pero es importante, chicos, que recuerden que a partir de este en vivo, la dinámica va a cambiar. Así que pongan mucha atención. Solo podrás salir ganador en una pregunta, Rito. Recuerda, esto quiere decir que aunque seas de los primeros tres en responder correctamente en dos preguntas, solo podrás recibir un premio. Esto significa que tendremos nueve ganadores distintos por Facebook Live y más compañeros tendrán oportunidad de participar y salir premiados. Además, solo podrás acceder a los premios si eres estudiante de tercero de secundaria y estudias en secundaria pública de la Ciudad de México. Así que aquí va la pregunta, Rito. Nutrición ¿Qué nivel trófico falta en la imagen? Y recuerden que sus respuestas a las preguntas, Rito, las tienen que poner en la publicación. Y pongamos dentro de un rato, ya que no van a valer si las ponen aquí abajito en el chat. Maestra, yo sé que sin respirar no podríamos vivir y que es un proceso natural que permite inhalar aire para almacenar algunos elementos y luego expulsarlos. Esa es su importancia. Pero, ¿desde dónde inicia la respiración en los seres vivos? Muy bien, Cari. Con gusto te explico eso. Mientras chicos, no olviden dejarnos un like y compartirnos. Respiración Respiración Perfecto, muchachos. Vamos a analizar esta pregunta. Lo primero que tenemos que entender es que todos los seres vivos están formados por células, pero esas células a su vez están formadas por pequeños organelos que tienen funciones específicas para realizar todas las funciones vitales que necesitamos. Aquí tenemos cinco posibles respuestas. Vamos a ver cuáles son las que tienen que ver con la respiración. Empecemos. Recuerden que para su examen de COMIPEMS tienen que leer muy bien y tienen que descartar primero las opciones que no corresponden a lo que nos están preguntando. En este caso tenemos dos opciones que no corresponden para nada al proceso de respiración celular. La primera son los cromosomas. Ellos contienen material genético. Y la segunda son los lisosomas, que se encargan de la digestión celular. Por lo tanto, las descartamos. Nos quedan tres opciones. Los cloroplastos, que es el inciso B, son los órganos de las células vegetales que tienen clorofila. Y gracias a ellos tenemos el color verde característico en estos organismos. Pero tampoco se refiere a lo que nos están preguntando. Los estomas son poros presentes en las hojas de las plantas, como lo vemos ahí a través de una lupa. Gracias a esos poros entra el dióxido de carbono a la planta y sale el oxígeno que nosotros aprovechamos para respirar. Tampoco tiene que ver exactamente con lo que nos están preguntando en este momento. Nos queda una opción. La mitocondria. La mitocondria produce energía mediante el consumo de oxígeno. Entonces, recuerden que nuestra pregunta nos habla sobre esto. ¿Cuál es la respuesta? El inciso D. Las mitocondrias. Y aquí les pongo un ejemplo de unas mitocondrias vistas en un microscopio. ¿Sí las conocían, Karina? No, maestra. Entonces, ¿las plantas también tienen mitocondrias? Sí. Tanto las células animales como las células vegetales tienen mitocondrias. Ok. Maestra, me surgió una duda. Entonces, ¿qué tiene que ver la respiración celular con el dolor que sentimos después de hacer mucho ejercicio? Qué buena pregunta, Karina. Ahora, recuerden que en el ser humano la respiración se divide en dos tipos. La primera se da en nuestro aparato respiratorio, que llega cuando nosotros inhalamos aire. Ese aire tiene oxígeno. Va a ser transportado por nuestro torrente sanguíneo a cada una de nuestras células para que mediante la respiración celular produzcamos energía. Vamos a ponerte un ejemplo. Imagínate que tú vas muy tranquila por la calle y de repente se te aparece un perro muy agresivo. ¿Qué vas a hacer, Karina? Correr muy rápido. Exacto. Vas a correr. Tu cuerpo va a necesitar mucha energía. Tus músculos van a necesitar mucha energía. Pero si este perro te sigue correteando por muchas cuadras, a lo mejor el oxígeno presente en tus células no va a ser suficiente. Por lo tanto, tiene que llevarse a cabo la respiración anaerobia en tus músculos. Y esta respiración anaerobia va a generar una sustancia que se llama ácido láctico, que son pequeños cristalitos que se van a acumular en tus músculos. Esos cristales son los que te provocan el dolor, Karina. Guau. Muchas gracias, Manuela, por ayudarme a estar informada. Me gusta saber qué es lo que pasa conmigo y mi cuerpo para que así me pueda cuidar mejor. Claro que sí. ¿Qué les parece si continuamos con otro reactivo? Claro que sí, maestra. Vamos allá. Genética. La presencia de cromosomas X y Y en una célula significa que pertenece a... Muy bien. En esta ocasión nos pregunta sobre los cromosomas X y Y. En la imagen tenemos un cariotipo, que es una representación gráfica de todos los cromosomas que tenemos los seres humanos. Nosotros contamos con 23 pares y el último par es el encargado de determinar el sexo en un individuo. Ahora, vamos a analizar las posibles respuestas. En el inciso A nos habla de hermafrodita. Los organismos hermafroditas son aquellos que cuentan con ambos sexos. Obviamente aquí no corresponde a lo que nos están preguntando. Por lo tanto, la descartamos. El inciso D y el inciso E son un poco parecidos. ¿Por qué? El inciso D habla de gametos y los gametos son las células sexuales. En la imagen tenemos las dos células sexuales, óvulo y espermatozoide. Por lo tanto, ninguna de estas dos opciones puede ser la correcta. Solo nos quedan dos opciones. ¿Macho o hembra? Vamos a ver que las hembras en el último par de cromosomas tienen XX y los machos tienen XY. Entonces yo creo que ya tienen la respuesta correcta. La respuesta correcta es el inciso B, macho. Ahora, me gustaría comentarles una característica muy curiosa que aparece en algunos animales, que es el dimorfismo sexual. Esto se refiere a las diferencias muy marcadas que existen entre los machos y las hembras de algunas especies. Por ejemplo, aquí podemos ver que la gallina es más pequeña que el gallo, que es el macho. Y el macho es el que tiene la cresta, cosa que no pasa con la gallina. Otro ejemplo muy claro es el de la melena de león, que solo los machos la poseen. ¿Sí se habían dado cuenta? Sí maestra, es como en los insectos, que de repente la hembra es más grande y se come al macho. Que pongan mucha atención chicos, porque viene otra pregunta reto. ¿Recuerdan las reglas? Espero que sí, porque no se las voy a recordar esta vez. ¿Cuáles son los cuatro nombres de las bases nitrogenadas que componen el ADN? Muy interesante la pregunta, Reto Vito. ¿Habrá algunas dudas en el chat? Sí, Cari. De hecho, ya empezaron también a poner muchas dudas. Y aquí tenemos una muy interesante que dice, ¿qué es lo que causa la hemofilia? Muy buena pregunta. La hemofilia es una enfermedad ligada al sexo. ¿Qué significa? Significa que la alteración se encuentra en los cromosomas sexuales. Curiosamente, la mujer es la portadora de esta enfermedad, pero solo la va a desarrollar el hombre. Es decir, si tiene hijos varones, ellos son los que van a desarrollar la enfermedad. ¿En qué consiste? Consiste en que la sangre no coagula como normalmente debería de ser. Si nosotros nos cortamos, inmediatamente nuestro cuerpo trata de cerrar esa herida y de tener la hemorragia. Pero las personas que padecen esta enfermedad, es muy difícil controlar esas hemorragias, lo cual puede desencadenar en algo muy grave. Ok. Tenía algo que ver con algo de los zares, no recuerdo, por ahí iba. Creo que el que estaba enfermo, el que tenía esa enfermedad, era este Alexei Romanov, hijo del zar, hermano de la princesa Anastasia. Yo sé que todos recuerdan esa película. Dato curioso. Vaya. Guau, qué interesante es la genética. Otro tema muy importante para todas y todos nosotros es la reproducción y la sexualidad. ¿Puedo ayudarnos, maestra? Claro que sí. Reproducción y sexualidad. Las características sexuales secundarias femeninas son reguladas por monas como... Muy bien. Aquí nos habla de características sexuales secundarias. Recuerden que las características sexuales secundarias son aquellas que se presentan en los seres humanos para marcar la pauta del cambio de ser niño a ser adulto con una capacidad reproductiva. Ahora, nos están preguntando específicamente por las características sexuales secundarias femeninas y nos dan cinco opciones de hormonas. Vamos a ver cuáles son. En la primera opción tenemos la insulina. La insulina es una hormona que encontramos en el páncreas encargada de regular la glucosa en la sangre. No tiene nada que ver con lo que nos están preguntando. El inciso C habla de la adrenalina. La adrenalina es muy útil en caso de que nuestro cuerpo necesite reaccionar a un impulso que nos ponga en riesgo, como en el ejemplo que le mencioné a Karina del perro. Pero no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando. Nos quedan tres opciones. El inciso B habla de la testosterona. Esta es una hormona que sí ayuda a los caracteres sexuales secundarios, pero del hombre. El inciso D habla de la progesterona. Es una hormona presente en las mujeres, pero esta hormona principalmente se encarga de preparar el útero en caso de que haya una fecundación. Por lo tanto, únicamente nos queda una opción, que son los estrógenos. Los estrógenos es la hormona femenina que se encarga de todos los cambios que nuestros alumnos me imagino que ya vivieron, que son cambios en el comportamiento emocional, desarrollo de los pechos o glándulas mamarias, maduración de los órganos reproductores, empieza a haber un metabolismo de la grasa diferente, fortalecimiento de los huesos y mejora el aspecto de la piel. Todo esto nuestras alumnas ya lo vivieron. ¿Qué opinan? Es un tema bastante interesante y al mismo tiempo complejo, ¿no? Sí. Maestra, me sorprende mucho lo que podemos llegar a aprender del cuerpo humano y lo maravilloso que puede llegar a ser. ¿Tú qué piensas, Vito? Coincido contigo, Kari, y además creo que es importantísimo que conozcamos todas las especies que forman nuestro planeta y cómo se han clasificado, ¿no? Entonces, así que, ¿qué les parece si vemos un video? La taxonomía forma parte de la biología y estudia las relaciones de parentesco entre los organismos y su historia evolutiva. Desde que en 1753 el botánico sueco Carlos del Ineo estableciera el sistema binominal de nomenclatura, los nombres científicos de especies han servido mucho más que sólo para describir a un organismo vivo. El sistema que propuso consta de dos nombres. El primero corresponde al género y debe empezar a escribirse con mayúscula. El segundo a la especie, el cual se escribe con minúscula. Se utiliza el latín porque al ser una lengua antigua no va a cambiar con el tiempo. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es un organismo que realiza una serie de actividades. Nacen, crecen, se alimentan, se reproducen, se relacionan y finalmente mueren. Todos los seres vivos están formados por células. Por lo tanto, los seres vivos se pueden clasificar en unicelulares, formados por una sola célula, y pluricelulares, formados por muchas células. Por su morfología, los animales también pueden dividirse en animales sin vertebrados, es decir, sin huesos, y vertebrados, con huesos. También pueden dividirse por categorías taxonómicas, que son niveles que diseñó Carlos del Ineo para encontrar un orden adecuado en la naturaleza. ¿Qué tipos de seres vivos hay? La organización más general de los seres vivos se llaman reinos. Existe el reino animal, que incluye a todos los animales. El reino vegetal incluye musgos, helechos y plantas superiores. El reino protoctista, que incluye los protozoos y las algas. El reino hongos o fungi, incluye los hongos de diferentes tipos. Y el reino monera, que son bacterias. ¿Cómo se clasifican los reinos? Reinos es la agrupación más general y la primera al hacer una clasificación de un ser vivo. Filum, clase, orden, familia, género y especie. Recuerda que el género y la especie de un ser vivo son como su apellido y su nombre, lo que conocemos como el nombre científico. Es muy interesante la biología. Tan interesante que seguimos recibiendo muchas preguntas. Pero primero vamos a las preguntas reto. Voy a dar la última vez las indicaciones de la nueva dinámica. Así que chicos, pongan mucha atención. Solo podrá salir ganador en una pregunta reto. Eso quiere decir que aunque seas de los primeros tres en contestar correctamente en dos preguntas, solo podrá recibir un premio. Esto significa que tendremos nueve ganadores distintos por Facebook Live y más compañeros tendrán la oportunidad de participar y salir premiados. Además, solo podrás acceder a los premios si eres estudiante de tercero de secundaria y estudias en una secundaria de aquí de la Ciudad de México. Anoten las preguntas reto y estén listos para participar. Así que allá va chicos. Preparados, listos, vengan. ¿Dudas, dudas y más dudas? No te preocupes. En el Centro de Apoyo Pedológico a Distancia hay un profesor listo para resolverlas. Solo llama al 5541-720413. Y para preescolar, marca 1. Primaria, marca 2. Y secundaria, marca 3. Chicas y chicos, espero que hayan puesto mucha atención porque a continuación comenzaremos con unas preguntas en el cajuta. El pin del juego es el siguiente. 49, 65, 75, 6. 49, 65, 75, 6. ¿Sale? Vamos a esperar unos minutitos para ver quién se conecta. 50, 65, 86, 86, 80, 86, 85, 87, 84, 86. Vamos a esperar. Vamos a esperar. No. Vamos a esperar. Corra 16, 86. ¡ no! возду, air fruto y Nos vemos la parte ésta Super, ya se van conectando. Unos segunditos más, chicos. ¿Alguien más que se quiera conectar? Super, ok, vamos a iniciar con la pregunta número uno, ¿sale? Pongan mucha atención. ¿La presencia de cromosomas XY en una célula denota qué pertenece a? ¿A qué será? ¿Hembra, macho? ¿Qué será, chicos? Super, la respuesta correcta es macho. Ok. Super, vamos con la pregunta número dos. Los seres vivos llamados autótrofos, como plantas, algas, sino bacterias, ¿producen sus propias sustancias nutrimentales? ¿Verdadero o falso? ¿Qué será, verdadero o falso? Un segundo. Listo, la respuesta correcta es verdadero. Ok, los seres vivos llamados heterótrofos producen sus propias sustancias nutrimentales. ¿Qué será, verdadero o falso? Siete segunditos. Veintinueve respuestas. Veintinueve respuestas. ¿Qué será? Falso, chicos. Ok, estamos viendo a las personas que participaron. Y la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Organelos celulares que tienen a su cargo la respiración? Estomas, mitrocondrias, cromosomas, claroplastos. ¿Cuál será? Un segundito. Mitocondrias, la respuesta correcta. Súper, muy bien, lo hicieron muy bien. Muy bien, ¿quién será? ¿Quién habrá ganado? Muy bien, felicidades, chicos y chicas. Y pues, felicidades a los ganadores. Se nota que pusieron muchísima atención y que paso a paso están preparándose para su examen de asignación para media superior. Les deseamos éxito en su preparación. Y bueno, Aida, ¿nos puedes apoyar mencionando cómo se pueden reforzar sus conocimientos para el examen? Claro, a continuación les mostraremos cómo puede fortalecer su preparación. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México en colaboración con la Subsecretaría de Educación Media Superior ponen a su disposición un conjunto de materiales de estudio, orientaciones y simulacros de evaluaciones. Sigue estos sencillos pasos. Busquen en el navegador La Escuela en Casa o haz clic en el siguiente link. Da clic en el pizarrón y entra a la opción de estudiantes. Da clic en el banner de Prepárate para el ingreso a media superior. Da clic en la sección que desees consultar, donde encontrarás cuadernillos de apoyo, programación y acceso a Facebook Live y plataforma SEMS, donde encontrarás diversos materiales y simuladores de evaluación. Además, se han desarrollado pláticas virtuales que se te servirán de apoyo durante el proceso de ingreso a nivel media superior. Podrás consultarla en el canal de La Escuela en Casa. Los invitamos a que estén al pendiente, ya que se habrá una transmisión y se dará recomendaciones para presentar el concurso, la cual se dará el mes de junio. ¡Súper! Muchas gracias por la información, Aira. Como saben, tenemos una nueva sección sobre los museos. ¿Sabías qué? Te estaremos platicando sobre algunos de ellos. En esta semana, nuestras recomendaciones son el Museo de Ciencias Universum, que cuenta con salas permanentes, diversas exposiciones temporales, conferencias, talleres y un planetario. En este museo podrás encontrar una sala dedicada a la sexualidad y dos ejemplares de rocas lunares de la NASA, que la NASA ha logrado en custodia. Además, presenta obras de teatro de divulgación científica para todo público. No se pierdan la oportunidad de visitarlo. Y la otra recomendación que les hacemos es Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. En el Jardín Botánico se mantiene un total de 15 colecciones, que incluyen más de 1.700 especies de plantas nativas representativas de la diversidad vegetal de México. Se contribuye en la conservación de la biodiversidad, resguardando colecciones en las especies vegetales mexicanas en algún nivel de riesgo de extinción. Se ofrecen visitas guiadas a las colecciones y se realizan cursos, talleres y diversas actividades educativas que promueven una cultura ambiental y una ciencia ciudadana sobre la importancia de la diversidad vegetal de México. Visítalo. Y bueno, Aida, y chicas, y chicos, muchas gracias por acompañarnos. Los estamos esperando el día jueves de abril y nos veremos nuevamente a las 5 de la tarde para ver los temas relacionados con la asignatura de Historia de México. No olviden invitar a todas sus compañeras y a sus compañeros. Y hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Bye.